El Ayuntamiento de Mislata ha recibido a las campeonas de España del Club Handball Mislata en el Salón de Plenos del Consistorio. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernández Bielsa, junto a la vicealcaldesa María Luisa Martínez Mora, la teniente alcalde y concejala de Cultura, Pepi Luján, y el teniente alcalde y concejal de Deporte, Estonia Arenas, ha dado la enhorabuena por su victoria a las jugadoras del Club USA Handball Mislata, así como a su entrenadora, Mar Gómez. Ya que juntas y con mucha fuerza han ganado el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en categoría infantil, con la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. Estas, por su parte, han mostrado muy orgullosas a los asistentes al acto la equipación con la que consiguieron el título y, por supuesto, sus medallas. La entrenadora Mar Gómez ha reconocido que no ha sido un campeonato fácil, ya que las jugadoras no comenzaron con muy buen pie. El torneo empezó un poquito mal porque empezamos perdiendo el primer partido contra Galicia. En el segundo partido las chicas hicieron un mejor encuentro, pero aún así no nos pudimos llevar los dos puntos. Y en el tercer partido contra Canarias, que fue el clave, conseguimos llevarnos el partido y nos dio la clasificación para cuartos. Después, en cuartos, nos tocó Madrid y las chicas hicieron un partido redondo desde el minuto cero y nos dio el pase a Semis. En Semis nos tocó Castilla y León. Acabamos el partido ganándolo y clasificándonos para la final, que nos tocó contra Cataluña, que después de una prórroga conseguimos ganar de uno. Como bien ha explicado Gómez, la de estas campeonas es una historia de superación, ya que pese a los inconvenientes que surgieron, consiguieron renacer como el ABC. Fue muy bonito porque las chicas fueron de menos a más desde el primer día, fueron poco a poco creciendo. Llegábamos con menos entrenamientos que la mayoría de las selecciones, entonces eso fue lo que nos mermó un poquito en los primeros partidos. Pero la verdad que supieron resurgir como el ave fénix y acabaron dando todas el máximo y por eso pudimos conseguir la medalla de oro. Por otra parte, cabe destacar la gran cantera de jugadoras de balonmano que tenemos en nuestra localidad y que han conseguido con su esfuerzo y éxito dar visibilidad al deporte femenino. Hemos tenido la suerte que durante muchos años en Mislata hemos trabajado muy bien la base, entonces eso es lo que ha hecho que este año en el equipo infantil de la selección puedan haber seis integrantes. Cada vez vienen más niñas al club, tanto de Mislata como de fuera y eso nos hace el poder trabajar con comodidad, con un número importante de niñas y hace que cada vez haya más representación en la selección. Y obviamente para mí era más respiro porque son niñas que llevan trabajando conmigo hace muchos años, que me conocen, saben cómo trabajo, saben lo que les pido, entonces tengo más confianza y aparte se lo transmiten al resto de las integrantes de lo que ha sido la selección. Enhorabuena para los grandes deportistas Aitana, Claudia, Andrea, Necal y las dos Lauras, que junto con su entrenadora Marc Gómez se han convertido en las flamantes campeonas de España.